Música Primero, ante valorar el partido, me gustaría agradecer a Melilla, especialmente a su fisioterapeuta, señor Morales, y a su médico, señor Segura, porque nos han ayudado muchísimo antes del partido con nuestros jugadores, vendándoles y con un jugador que teníamos con un problema en el ojo muy importante. Así que, bueno, pues se lo agradezco muchísimo al club y especialmente a estas personas que nos han tratado también. Bueno, yo creo que ha sido un partido muy bonito de ver, igual que pasó en la primera vuelta, con dos equipos muy ofensivos, de mucho talento. Nosotros hemos salido mal, me hubiera gustado salir con el cuchillo entre los dientes, pero no ha podido ser. Creo que la falta de acierto en tiros abiertos en ese primer cuarto nos han desanimado un poco, y, bueno, pues Melilla ha encontrado sus objetivos muy fácilmente, porque nosotros hemos sido blandos en defensa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que no nos hemos descompuesto, hemos sido muy pacientes y hemos, contra un grandísimo equipo, hemos sabido remar, aguantar, no desanimarnos y, bueno, pues llegar al final creo que mereciendo la victoria. Así que, bueno, pues felicito a mis jugadores por el grandísimo esfuerzo. Creo que se merecían un partido así. Y, bueno, pues nosotros a seguir trabajando con humildad. Estamos sembrando buenas semillas, que de momento, pues, no se ve mucho, al menos en la primera vuelta, no se han visto mucho, pero estamos convencidos de que la planta va a crecer y va a crecer bien y, además, de una manera bastante enérgica, ¿no? Así que, bueno, pues a por el siguiente rival. Para nosotros es una competición muy difícil, pero, bueno, vamos a dar la cara hasta el último momento y no perder la paciencia y creer en nuestro trabajo.